Buenas noches. El programa número 44 se titula El Cine y los Arcanos del Tarot. Son las imágenes las que dan el sentido. Son las palabras las que actaran las imágenes. Para agotar el sentido no hay nada mejor que las imágenes. Para agotar las imágenes no hay nada mejor que las palabras. Tratándose del tarot, esta frase del filósofo taoísta Wang Ping en sus comentarios a Li Qin es la más adecuada. Cuando se analiza la simbología de las cartas del tarot, las imágenes nos impactan, empiezan a sugerirnos líneas de interpretación que dan sentido y que derivan de un conocimiento hermético más antiguo. De ahí la palabra Arcanos. Y si estas imágenes o símbolos son desarrollados mediante las palabras, entonces podemos expresar su significado. Pero como decía Lao Tse, ese significado puede ser plural. Es decir, los símbolos tienen varios significados y son complementarios. Al igual que este método del tarot, la psicoterapia actúa de manera parecida. Mediante las imágenes que entrega el paciente a través de un sueño o una fantasía, intuimos su sentido oculto y se desarrolla y amplifica mediante las palabras. Cuando una película, escena o personaje nos impacta, lo suficiente como para recordarla durante un largo tiempo, el fenómeno es parecido. El tarot y el cine comparten esa búsqueda del sentido. Además de imágenes significativas y quizás lo más importante, una buena historia. Un gran mago es un creador inspirado, ya sea guionista o director de cine. Es quien puede convertir una vida anónima en una historia digna de ser contada. Para ello, necesitaría iluminar ciertos episodios, ensombrecer otros, destacar ciertos aspectos y atributos que poseemos, buenos o malos, de manera, de esta manera, sacar el máximo provecho dramático del material que tiene entre manos. Y sobre todo, buscaría la manera de convertir esa historia particular en una historia universal. Y si lo logra, alcanzará o tendrá un buen resultado en esta combinación de factores. Los aplausos, en cualquier parte del mundo, no se harían esperar. Entonces, ¿cuál es el camino que permite lograr esto? Ese camino se llama arquetipo. James Cameron, el creador de Titanic, explicó que el éxito de su película se basó en la incorporación intencionada de los universales, eternos y familiares de la experiencia y de emoción humana, reflejos de nuestra más profunda parte emocional. Resuelta con el uso de arquetipos, la película llega a agentes de todas las edades, condiciones y de todas las culturas. Esas pautas arquetípicas convierten un suceso caótico, como es el mafragio de un tres atlántico, en un diseño coherente que plantea preguntas y ofrece opiniones sobre la forma correcta de vivir la vida. Ciertamente, arquetipo es una palabra que explicaremos más adelante en relación a Jung, a Carl Jung. Porque cada uno de los arcanos del tarot puede ser considerado la representación de un arquetipo determinado, de individuo o situación o de estado de ánimo, a lo largo de lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe. El paso del profano al iniciado o del iniciado a convertirse en adepto es el viaje de todo ser humano. En tal sentido, en tal sentido, la primera carta del tarot es el loco, la carta sin número o la carta número cero. El loco representa una figura autoritaria con las características del emperador. Estas características del emperador tienen que ver con el ego. El ego es el perro que va detrás y que muerde al loco. El loco también es llamado el babundo, el mendigo. El loco, el loco, en el cine, está representado perfectamente por Tom Cruise, por los personajes de Tom Cruise. El loco es aquel que es un ignorante y que, a lo largo de la película, a partir de un suceso o una prueba, va adquiriendo conocimiento. Por eso, el loco acaba convirtiéndose en mago y el mago es capaz de conquistar su mundo o al menos de defender su particular mundo. A veces el loco es alguien con un conocimiento profano y tiene una actitud soberbia porque piensa que lo sabe todo y nadie le puede enseñar nada. Este tipo de loco acaba dándose cuenta, a través de una serie de pruebas, de que tiene mucho que aprender. Hay diferentes tipos de loco, pero más o menos esos dos son los que se manejan en el cine. También en el cine e incluso en la vida, nos hemos enfrentado o hemos visto los miedos encarnados en personas o situaciones que ocultan la figura del diablo, otro arcano. El cine lo presenta con infinidad de formas y ropajes y, de hecho, el héroe, en su viaje, en las distintas películas de Hollywood, ha de luchar contra el diablo. A veces son las propias tentaciones. Esas tentaciones, al igual que sucede en Matrix, están representadas por la mujer de rojo. Sigamos con los arquetipos. Una definición sería Al describir los personajes comunes del mundo de los cuentos de hadas, las leyendas y los mitos, y los símbolos y las relaciones que establecían, El psicólogo Carl Jung optó por emplear el concepto del arquetipo, aludiendo con ello a los modelos de personalidad que se repiten desde tiempos antiguos, de suerte que suponen una herencia compartida por la especie humana en su totalidad. Jung apuntó la existencia de un inconsciente colectivo de similaridad o de gran parecido al inconsciente individual de las personas. Los cuentos de hadas y los mitos son como sueños compartidos por toda la cultura que emanan del inconsciente colectivo. Los mismos tipos de personajes parecen originarse tanto en el plan individual como en el colectivo. Estos arquetipos prevalecen de manera sorprendentemente constante en todos los tiempos y en todas las culturas, en los sueños y personalidades de los individuos, así como en los mitos que se han imaginado en el mundo entero. Un correcto entendimiento de estas fuerzas puede erigirse en uno de los aparejos de mayor utilidad entre los que componen el abanico de herramientas que precisa todo gran narrador de historias, todo gran cuentacuentos. Por eso, en la realidad, muchas personas, en la cuestión de su personalidad, esa personalidad está determinada por los arquetipos. Por ejemplo, Disney, que tiene acceso a las mentes de los niños y de las niñas, les introduce esos arquetipos. La niña es la princesa y esa princesa tiene determinadas características o formas de ser. Están alejadas del mundo real. Y así sucesivamente ocurre también con los mayores a través del cine para mayores de edad. Cabe recalcar que los arquetipos en sí mismos, al igual que las ideas platónicas, son incognoscibles. Están más allá del tiempo y el espacio, tal y como los humanos los percibimos. Es decir, nuestra percepción es limitada con respecto a los arquetipos. Son carretas de películas o archivos digitales que contienen en sí toda una historia, toda una experiencia que se proyecta y se activa bajo ciertas circunstancias. Y tal como en una película, solo percibimos de ellos sus representaciones o imágenes arquetípicas. Es decir, nunca llegamos al original, a la esencia. Solo podemos copiar. Por eso ya Jung dijo que mucha gente, mucha gente nacía original y moría siendo una copia mediocre. Porque vivía limitado a esas copias arquetípicas. Es decir, que Hollywood, por ejemplo, nos ofrece a cuenta gotas en ciertos momentos de nuestra vida para definir nuestra personalidad. Sigamos. Es necesario establecer aquí que Carl Jung y su psicología analítica es importantísima para entender el Zin. El arquetipo permitió abrir todo un campo de investigación psicológica del mundo de los símbolos del mundo onírico y mitológico. Y ayudó a reconocer la presencia e influencia oculta de los arcanos del tarot, del inconsciente colectivo, de la mente universal. Muchos aspectos que se desconocían. Por ejemplo, es evidente que es evidente la relación entre la psicología, la mitología y la filosofía para poder entender la profundidad de las manifestaciones e influencias de los arquetipos en el mundo real y de ficción. Ustedes saben que hay una frase popular que es, una imagen vale por mil palabras. Y ciertamente las imágenes ignotas o desconocidas o arquetípicas tienen una conexión de formas y colores que no corresponden a nada de lo habitual en nuestro mundo de la realidad exterior o de los sentimientos normales. Estas imágenes crean su modo de realidad y expresan la necesidad de ciertos espíritus de vivir en ella. Simbolizan la síntesis de lo desconocido, lo anterior y ulterior al hombre, lo que lo circunscribe sin que sus sentidos o su inteligencia pueda advertirlo y hacer lo suyo. En otras palabras, son un vehículo de lo simbólico por su capacidad de representar, de alguna manera, lo desconocido y lo incongrucible. Es decir, muchos símbolos han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Incluso antes de la humanidad, esos símbolos ya existían, solo que fueron heredados por las primeras generaciones de humanos. Y los transmitieron, de ahí que el conocimiento arcano se transmita, obviamente entre una minoría. Entonces, esos símbolos reflejan la semántica de lo desconocido y de lo que no se puede conocer. Y como dirían los griegos antiguos, el alma es imagen y el tarot es imagen. Y los libros alquímicos como el Mutus Liber y otros son imágenes y la imagen esconde el conocimiento. El conocimiento desde la antigüedad hasta la actualidad está codificado y en este caso está codificado en el cine. Y por tanto, los alquimistas llamaron a este mundo animamundi, el mundo del alma, porque estaba vinculado al mundo imaginal, al mundo de fantasía, al mundo de los sueños, a las dimensiones. Además, allí es donde se encuentra el origen de los arcanos del tarot y desde ahí ejercen su influencia junto a otros arquetipos que son un tema realmente importante para cualquier investigador en este tipo de temas. Influencia, influencia clara del tarot en todas las ramas de la ciencia y de las humanidades. Además, tiene una correspondencia hermética, una participación con la mística oculta, la proyección psicológica y con todo lo que llaman la fenomenología religiosa. Otra definición del concepto de arquetipo es que es una herramienta indispensable para comprender la función o el propósito de los personajes que participan en cualquier historia. Si aprendemos la función del arquetipo expresado por un personaje concreto, es bien posible que podamos determinar si el personaje desarrolla todo su potencial en el devenir de la historia o simplemente queda estancado como la mayoría de los humanos en esa mediocridad. Por ejemplo, podemos ver personajes que representan el papel de héroe y lo hacen tan bien que van superando pruebas, prueba tras prueba, hasta que nos damos cuenta que el personaje que empezó al inicio de la película y el que terminó son totalmente distintos. Ya son la misma persona, pero en realidad su interior es muy distinto. Ha cambiado su percepción de ver las cosas le da un salto cualitativo. Y, por ejemplo, hay otros héroes que sencillamente, pues, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el gran héroe no es Frodo, sino Sam Sadat. Frodo, durante la trilogía, se la pasa luchando contra un anillo maligno y en el momento clave no es capaz, o en los momentos claves no es capaz de seguir hacia adelante, sino es gracias a Sam Sadat. Pero, incluso cuando está en el monte del destino, le cuesta lanzar el anillo. Sobre este pasaje ya profundizaremos en otro programa, pero Frodo es un héroe estancado, es un héroe que no llega a cumplir su misión totalmente, aunque luego es premiado y llevado, entre comillas, al paraíso de los elfos. Bueno, con respecto a los arcanos del tarot, es lo que decíamos, es una representación de arquetipos que cuentan la aventura evolutiva en distintos planos y se emparentan con el viaje del héroe y sus desafíos, caídas y triunfos, con el proceso alquímico, con sus etapas y operaciones en busca de la piedra filosofal. La búsqueda del conocimiento es individual y Jung lo llama el proceso de individuación. Es un drama anímico, es decir, el alma tiene que reconocer ciertos aspectos de la vida para dejar el sufrimiento o para evitar el sufrimiento, para caminar hacia la consciencia y profundizar en el inconsciente y cuyo destino es una relación profunda e integrada consigo mismo, el ego queda atrás para alcanzar el lo superior. Es decir, volviendo a la frase de Juan Pi, el héroe alcanza la búsqueda del sentido. Y como la vida misma, el tarot es una gran historia, es una aventura arquetípica o una odisea, una divina comedia, un Star Wars, una Matrix o un Señor de los Anillos. Por tanto, hay unos arcanos que son más cinematográficos que otros, unos más evidentes que otros. Por ejemplo, hay arcanos que representan estados de ánimo y son más difíciles de detectar. Por ejemplo, los arcanos que tienen que ver con las virtudes, como la templanza, o en el caso de la estrella, de esos arcanos que tienen que ver con el sol o la luna. En cualquier caso, el tarot es el camino para entender aquella simbología hermética existente en el cine. Este programa coincide con la ceremonia realizada hoy, 26 de febrero, y por tanto es como un homenaje a ese evento. Buenas noches.